Mauricio Cerritos, ¿cómo está Firpo para el juego del domingo contra Alianza? Bien, ya preparando la semana y esperando en Dios de que las cosas se noten el día domingo y bueno, quedarnos con los tres puntos. Dos puntos es la diferencia con el rival, ¿no? Sí, sabemos que está cerquita de ahí y bueno, nosotros también estamos cerca de los primeros lugares entonces vamos a ir a por eso y bueno, esperando en Dios de que se noten las cosas. Ellos han tenido dos reveses consecutivos y querrán levantarse. Sí, sabemos de lo que vienen ellos, igual nosotros, entonces creo que va a ser un bonito partido y bueno, esperando en Dios de que lo que hemos hecho durante la semana lo pongamos en práctica el domingo. Los últimos dos encuentros contra el rival en turno han sido reveses para Firpo, Mauricio, hay que revertirlo. Sí, sabemos de que estamos conscientes de que no hemos hecho los mejores partidos contra ellos, hemos tenido los resultados en contra, pero bueno, creo que es una bonita oportunidad en casa con nuestra gente de poder sacar una victoria y darle una alegría a la afición. Justamente hay que hacer valer la localía. Sí, es importante eso de no dejar ir esos puntos en casa y bueno, esperando en Dios de que se pueda dar la victoria.